Adentrarse en la mente del escritor José Saramago a través del sonido y el silencio. Es el punto de partida de la instalación Saramago, tal vez solo el silencio exista, que acoge la Biblioteca General de la Universitat Politècnica de València hasta el 31 de enero del próximo año. Una exposición inmersiva y, por encima de todo, poco convencional. De alguna manera no se expone nada, sino que el espectador, el visitante, lo que hace es que se introduce en un mundo sonoro que podríamos llamar el cerebro del artista. Lo que se ha intentado es, dijésemos, producir sensaciones, es lo que podríamos llamar una propuesta inmersiva. En el año en que se conmemora el centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura, la Universitat Politècnica de València ha querido de este modo rendir homenaje a Saramago, quien también fue investido doctor honoris causa por la UPV en 1999. Desde el área de acción cultural lo que queríamos era llevar al espacio expositivo N-1, que está en el edificio de la biblioteca, un proyecto muy experimental, donde se reflexionara sobre la ceguera contemporánea en nuestra sociedad a través de la obra de Saramago con una propuesta novedosa, innovadora, inmersiva. Una aproximación a la obra y al universo de José Saramago como nunca antes se ha visto, u oído más bien.